Es difícil olvidar las cosas del pasado Te fuiste desde mi lado y hasta hoy todo ha cambiado Ha muerto una ilusión Tus caricias por siempre estarán marcadas en mi cuerpo No habrá nada que me haga sacarte de mi pensamiento Las plegarias que salen de mi alma se las lleva el viento Es difícil navegar a solas con este tormento No es posible que mi tiempo corra sin sentido Se cierre en mis caminos y se muera la esperanza Y hoy voy a ser feliz Tus caricias por siempre estarán marcadas en mi cuerpo No habrá nada que me haga sacarte de mi pensamiento Las plegarias que salen de mi alma se las lleva el viento Es difícil navegar a solas con este tormento Tus caricias por siempre estarán marcadas en mi cuerpo No habrá nada que me haga sacarte de mi pensamiento Las plegarias que salen de mi alma se las lleva el viento Es difícil navegar a solas con este tormento Tus caricias por siempre estarán marcadas en mi cuerpo No habrá nada que me haga sacarte de mi pensamiento Las plegarias que salen de mi alma se las lleva el viento Es difícil navegar a solas con este tormento No habrá nada que me haga sacarte de mi alma se las lleva el viento